Transnistria El viaje desde Kisinau, la capital de Moldavia, es bastante sencillo. En dos horas y por apenas un par de euros llegaremos a nuestro destino. La frontera es un mero trámite que se soluciona minutos sin problema alguno. Nada que ver con otras zonas en conflicto en la zona, como por ejemplo el Donbass, donde es realmente mucho más complicado entrar. Estamos en el centro de Tiraspol, la capital de Transnistria o como es conocida oficialmente la República Moldava de Transnistria, un estado no reconocido a nivel internacional. Este territorio se encuentra en una fina franja de terreno entre Moldavia y Ucrania, en la orilla izquierda del Dniester. Este río se considera también la frontera histórica entre el mundo ruso y la civilización románica. Por su cauce pasa también la mayor parte de la frontera que separa Transnistria de Moldavia. Precisamente la pertenencia a ese mundo ruso es la que hizo levantarse a los habitantes locales en armas contra las autoridades de Kisinau. El conflicto armado se desarrolló de 1990 a 1992. Los rebeldes de Transnistria consiguieron con ayuda del ejército ruso derrotar las tropas de Kisinau apoyadas por Rumanía. Moldavia representan este lugar en Gerpavetskiliers, en esta parte de Moldavia. Si bien hay gran cantidad de monumentos actualmente que recuerdan aquellos dramáticos hechos, la situación hoy en día está totalmente normalizada, como lo demuestra la convivencia en la zona de las tropas de paz conjuntas de Transnistria, Rusia y la propia Moldavia. A pesar de no ser un estado reconocido a nivel internacional, tan solo Abjasia y Osetia del Sur tienen embajadas aquí, en estos 26 años pasados desde el fin del conflicto en Tiraspol se ha creado un estado prácticamente con todos los elementos, como nos comenta la vicepresidenta del Parlamento Transnistrio, Kalina Antiofiba. ¡Ayuda, por supuesto! ¡Ayuda, por supuesto! El fracaso de Business разделiu a nos. Y bueno, bien, después de habermos hecho en la guerra de ici, en esta parte de Flyer, el ferro de la inflación era para organizar su capital, la Grupa de Prismaría es la República. Hay órgadas de la política y todas las órganas de las órgadas, las órganas de la ley, la libertad y la letra de la ley. que fueron construidas, en general, todos los atributos de la ciudadanía, todos, el flaco, el herbe y todo lo demás. Y ya tenemos 27 años que vivimos en condiciones de novedades, lo que no nos permite vivir, desarrollar, mantener un sistema de educación, de salud. Como nos cuenta el consejero de Asuntos Exteriores del Parlamento de Transnistria, Sergei Shirokov, la República mantiene contactos con Abjasia y Osetia del Sur, pero también ha estudiado otros ejemplos de conflictos territoriales, aunque tienen claro su proyecto nacional. Por ejemplo, en los regiones como la Oro, la Oro, la Oro y la Británia, la Italia y la Trintina. Ya hace unos años, en los últimos años, hemos estudado undubido de estudios de ese conocimiento, de la tabla de la turística y de la iglesia y de la iglesia. Ahora, quiero decir que ahora toda la zona de nuestras intereses es el conocimiento de la experiencia de Cheios, de La Slova y de la Ser피a y de la Verena y de la Comisión. La bandera rusa está tan presente en Transnistria casi como la Oficial de la República, y es que la mayoría de la población ve en este país su referente de futuro y idea nacional. El último referéndum que hubo al respecto, celebrado en el año 2006, dio como resultado que el 97% de la población de Transnistria apoyaría a formar parte de la Federación Rusa, y un 94% se pronunció en contra de formar parte de un Estado unitario moldavo. La relación con Rusia se amplia tanto a nivel político como económico. Así Rusia suministra gas gratis a Transnistria, lo que ayuda a mantener un nivel de vida relativamente alto, especialmente comparado con algunos vecinos de la región. El otro apoyo es la propia economía de Transnistria. Se compone de agricultura, industria y sector energético principalmente. Así Transnistria se puede autoabestecer de energía eléctrica gracias a la central hidroeléctrica de Dubosari, la cual no solo produce la electricidad que necesita la República, sino que además también exporta a Ucrania y a Moldavia, a pesar de rendir a tan solo un sexto de su capacidad real. Esta central sirve también de punto fronterizo con Moldavia. Buena parte de los activos de la economía local están en poder del Holding Serif, mayor conglomerado económico del país y prácticamente monopolista en varios sectores, como la comunicación o la gasolina. Este monopolio en varios sectores, junto a la mala situación económica general en la región desde que empezó la crisis de Ucrania, golpean Transnistria y hacen que cada vez más personas tengan que ir a otras áreas para encontrar trabajo. El destino más popular es Rusia. No en mando, no menos del 50% de la población tiene como segundo parsaporte el ruso. La migración se nota en las calles de las ciudades y pueblos de Transnistria, cada vez más vacías. Desde que proclamó su independencia, este territorio ha perdido más de 200.000 habitantes, mostrando los últimos datos oficiales del 2015 un total de 475.000 personas en todo el territorio. Composición étnica, a pesar de lo que se pueda pensar, es de prácticamente un tercio para los moldavos, otro para rusos y otro para ucranianos. Los tres idiomas son además oficiales, aunque predomina al ruso en el uso del día a día. Además, existen otros problemas derivados del no reconocimiento internacional, como por ejemplo la imposibilidad de conexión a los sistemas de pago, lo que hace imposible el uso de tarjetas de crédito expedidas fuera de la República. Los ciudadanos transnistrios, además, deben obtener un pasaporte reconocido a nivel internacional para viajar al exterior, ya sea el propio Moldavo, el ruso, el ucraniano o el rumano. El país también tiene dificultades y trabas económicas para la importación y la exportación, así como el acceso a crédito o la adhesión a diversas redes internacionales. A pesar de los problemas a los que se enfrenta, Transnistria sigue mostrando una imagen de relativa normalización. Aunque la nostalgia soviética es evidente, el país no es un área bloqueada o congelada en el tiempo. En algunos aspectos supera incluso el nivel de vida de regiones cercanas de Moldavia a Ucrania. A ello contribuyen unos salarios similares, una media equivalente a unos 150 euros al mes y el pago menor de elementos como la energía eléctrica o la calefacción. Con sus más y sus menos, la mayoría de los transnistrios están orgullosos de su república no reconocida. Gracias.